Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Para nosotras y nosotros es un enorme gusto estar aquí en este seminario tan importante organizado por diferentes instituciones de educación superior y particularmente por los institutos nacionales, el instituto, perdón, local de acceso a la información de CEMX. Muchísimas gracias y muchísimas gracias de antemano también por considerar que tenemos la oportunidad de moderar esta mesa. Esta mesa lleva por título discursos de odio y o organizantes en internet y las redes sociales en las cuales hoy tenemos cuatro ponentes de muy alto nivel, cuatro muy destacados analistas en diferentes aspectos de la vida pública y la agenda nacional y por lo cual si me lo permiten haré una breve lectura de cada uno de ellos para con posterioridad darles el uso de la palabra. En primera instancia me gustaría presentar a José Guillermo Silva Aguilar, quien es licenciado en Derecho por el ITAM, cuenta con una maestría especializante en Derecho Administrativo, igualmente con el Instituto Tecnológico Autónomo de México, fue director general de la primera y cuarta visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y actualmente se desempeña como secretario técnico del programa universitario de Derechos Humanos de la Unión. Se usted bienvenida. De igual manera nos acompaña esta mañana María del Mar Arguelles, coordinadora del Laboratorio de Odio y Concordancia en el Seminario de Violencia y Paz del Colegio de México, mediadora de lectura e internacionalista, diplomada en seguridad nacional con maestría en apreciación literaria, estudia y doctorado en investigación de la novela, es docente en diferentes proyectos sobre formación de lectores, investigadora en ciencias sociales, maestra en literatura y docente del programa Islas de lectura. Gracias. De igual manera nos acompaña esta mañana Eduardo Liguera Bonfi, quien es licenciado en ciencias de la comunicación y maestro en análisis político y medios de información, ambos en el Tecnológico Interrey de México, de Tecnológico Interrey de México. Su relación con los medios de comunicación e información cumple ya veinte años, ha colaborado en el Instituto Reforma, Universal, Mega Noticias, La Silla Rota, Mexican Time, Entrevista Signum, Letras Libres, Radio Fórmula, Cultura Colectiva, ADN cuarenta, ha sido entrevistado y invitado como participante en diferentes mesas de análisis en diferentes espacios de radio y televisión, analista político también sobre cine y cultura, publicado más de cuatrocientas colaboraciones, artículos y columnas, en su cargo la selección, camino al constituyente del noticiero estelar de las luchas de Mega Noticias. Se usted bienvenido. Gracias. Y también nos acompaña en esta mesa Fernando Ignacio Villarro Cortés, quien es director de la División de Humanidades de Educación del Tecnológico de Monterrey, Campo del Estado de México, miembro del Consejo Directivo de la Media Ecology Association, coordinador general de World Internet Project para México, académico de número de la Academia Mexicana de la Comunicación AC, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y Fernando cuenta con un doctorado en diseño y visualización de la información por la Universidad Autónoma Metropolitana. Sea usted muy bienvenido. Muchas gracias. Pues, para dar inicio a esta mesa, si me lo permiten las personas que nos acompañan desde las redes sociales, de igual manera estamos transmitiendo completamente en vivo desde la Universidad Panamericana, me gustaría, si me lo permiten, dar inicio a la primera participación, la idea es que tengamos un primer tiro de diez minutos y buscar un segundo tiro o saque de construcciones de la mesa para compartir puntos de vista con las y los panelistas de esta mesa, empezamos con Eduardo Guéravo. Y adelante. Muchas gracias. Antes de nada, quiero agradecer a los organizadores de este seminario por la invitación, a la NARWA por darme la oportunidad de presentarlo, y en general a todos aquellos que me están siguiendo las redes sociales por su interés en temas tan importantes que nos están tratando aquí. Bueno, yo, como pudieron ver en la presentación, la amable presentación que hicieron de mi persona, soy analista político. Entonces, todos los días me enfrento con los discursos de odio, con las confrontaciones, con todas las cuestiones artistas, polarizadas y polarizantes que estamos viviendo en México de nuestros días. Y es por esto que elegí no tocar ningún tema de México ni de la política, porque creo que a veces tenemos que sacarnos la mirada del ombligo, de cosas que tal vez nos puedan resultar banales en la instancia, pero que en realidad se relacionan con todo lo que estamos viendo. El tema que yo elegí para esta mesa es una muy breve, muy rápida revisión del espectáculo de Rihanna en el Super Bowl cincuenta y siete de este año y qué sucedió antes y qué sucedió después. Me extiendo un poco, quiero avisar que no me quedo nada más en la cuestión de las redes sociales, porque creo que esto redonda, hace eco, reverbera, alrededor de un montón de cuestiones de la sociedad. Primero que nada, esta es la definición del discurso, el siguiente es la del discurso de odio que yo estoy manejando aquí, es de las discusiones unidas y podemos certificar como cualquier tipo de comunicación, ya sea oral o escrita o también comportamiento, que ataca o utiliza un lenguaje peyorativo o discriminatorio en referencia a una persona, un grupo de personas en discusión de lo que son. En otras palabras, basándose en su religión, esdia, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género, otras formas de identidad. Hay, se puede materializar de cualquier, en cualquier forma de expresión, sean imágenes, dibujos, dibujos animados, ilustraciones, esto ya está un poco de mover y podríamos decir también que en imágenes de inteligencia artificial, en deepfakes, etcétera, etcétera, ¿no? Es discriminatorio, sesgado, sanático, intolerante o peyorativo, basado en juicio despectivo o humillante de un individuo o grupo determinado. Se centra en factores de identidad reales o percibidos de un grupo o individuos. Fíjense que esto es muy importante. Reales o percibidos. Esto significa que muchas veces no es más que la percepción de aquel que está emitiendo este discurso de orden. Pero también en otras características como el idioma, origen económico, social, discapacidades, estado de salud, orientación sexual, entre otras muchas. Siguiente. Este es un esquema que me encontré, que me gustó mucho, que explica o representa lo que es un discurso de odio y que básicamente es cómo podemos decantar o convertir como si fuera una fórmula química, un estereotipo, un prejuicio o una falsedad, incluso una mentira abierta se puede convertir en una percepción en el espacio público, en redes sociales, en internet, en medios de comunicación y esto genera violencia, exclusión, discriminación, fractura social en una sociedad determinada. Ahora, este tema, el discurso de odio, es solo un tema entre esferas políticas y políticos. Aquí ustedes pueden ver, digamos, el ejemplo más clásico fuera de nuestro país, que podemos encontrar en este momento, que fue la dicotomía Trump-Obama. Obama fue acusado de ser básicamente un asesino serial, comparándolo con la película esta de Joker, que fue muy famoso. Trump nunca se derrindó. Entonces, ahí podemos ver un ejemplo muy claro de discurso de odio. Sin embargo, no siempre es así. Aquí pongo dos pequeños ejemplos rapidísimo de lo que puede ser discurso de odio fuera de la esfera política. El de arriba es un influencer youtuber de Brasil que habló de de Kylian Mbappé como si fuera un básicamente un esclavo que jalaba fuerte en el equipo de Francia. Un negro que jalaba fuerte a su equipo. Eso le costó patrocinio, le costó audiencia, le costó muchísimas cosas a la influencer, pero es también irónico porque Kylian Mbappé utiliza un discurso de odio con sus compañeros del del PSP. ¿Por qué? Porque ha pedido que el PSP sea más francés, que sea más apegado a la identidad real de Francia y que no tenga gente como Lionel Messi o como Nymar Junior en el equipo, porque los franceses pueden hacer buen fútbol sin tener que recobrir a sus fronteros. Increíble, pero eso también es un sacudio, normalmente. El de abajo es un ejemplo que nos incumbe a los mexicanos directamente. Hace unos años había un programa que se transmitía en Inglaterra muy famoso que se llamaba Top Gear, que hablaba específicamente del tema de los automóviles. Y en uno de sus capítulos presentaron un automóvil, un superdeportivo hecho en México. Y cuando lo presentaron dijeron, los automóviles se identifican con la cultura que los generan, los alemanes son precisos, los franceses son rápidos, los italianos son extravagantes. ¿Cómo sería un automóvil deportivo mexicano? Y ahí está. Un coche mexicano solo va a ser perezoso, irresponsable, flatulento, polvoroso. Y siguió, siguió. Un tipo tramposo, un coche que utilizaría un sombrero, que nos pintan las caricaturas, y se duerme cada vez que encuentra un cactus, no serviría como automóvil. Entonces, en realidad, no nos estamos adscribiendo única y exclusivamente a una esfera política. También el mundo del espectáculo tiene que ver profundamente con discursos de odio que se toman como chistes, se toman como bromas, se toman como anécdotas, como inteligencia del conductor para mantener directiva a su audiencia, cuando en realidad lo que se está fomentando son estereotipos y prejuicios. Bueno, nuestro caso específicamente, Riana, su presentación, fue muy interesante en muchos aspectos, como ya comentaban, yo también he escrito mucho sobre cine y televisión, como crítico, y a mí me pareció un espectáculo maravilloso por muchas personas, pero sobre todo por el valor de Riana de presentarse en un estado tan avanzado de su embarazo, sin ningún problema, una mujer empoderada, una mujer que incluso se hizo publicidad a sí misma en sus marcas del espectáculo, sin pedirle permiso a nadie, y enfrentándose a críticas de muchos tipos. Vamos a los interesantes de este punto antes de abordar lo que sucedió. Riana es una mujer que podemos considerar que pasó de ser violentada a ser una de las principales activistas o más visibles activistas a nivel mundial de la igualdad de las mujeres. Es una de las pocas billonarias, esta mujer empezó prácticamente ganada del mundo del espectáculo. Se calcula que tiene 1.6 mil millones de dólares en su fortuna, y en el camino ya se ha reinventado. Aquí ustedes pueden ver tres imágenes. En la primera, ustedes pueden ver la ficha policía de cuando Chris Brown, su pareja de aquel entonces, la golpeó y ella lo fue al iniciar. En la segunda, podemos ver la última portada de Bob durante su primer embarazo, en la que se presentó tal cual se veía cuando es embarazada, si se fica, no tiene ningún problema con su cuerpo, con su sexualidad, con quién es ella. Esto desató de la primer gran campaña de odio contra Riana, porque cómo se atrevió a hacer algo así, cómo desacralizaba la maternidad, que esto es una lástima porque era una mujer muy bella, pero ahora que está embarazada, se ve terrible, cómo puede, y la última, que es posterior, apenas posterior a su presentación en el Superpod de este año, en el que ella, ahí no se ve, pero es Riana Reborn, renacida, me parece una representación maravillosa de lo que es una mujer empoderada. Ella va por delante, ella va abriendo camino, su pareja actual, su hijo van detrás y van de la mano como un equipo, pero quien lidera al equipo es la mujer, y eso me parece sumamente interesante que lo tengamos como un ejemplo. Ahora, todo esto crea un personaje que es incómodo, de hecho, la mesa anterior, la última ponente, abogó mucho sobre este tema de cómo se castiga a las mujeres cuando se salen del molde, cuando deciden ser ellas mismas, y no lo que se supone que la sociedad dice que tienen que ser. Entonces, es muy interesante porque esto generó, aunque les dije, ese espectáculo también tiene que ver un poco con la política. Ha generado una de las rivalidades más interesantes de los últimos años, que es con el presidente entonces y ahora expresidente Donald Trump. Riana, durante la gestión de la administración de Donald Trump, criticó profundamente su manejo del COVID, y fue una de las personas que más se enfrentó en los medios al presidente de los Estados Unidos. En dos mil diecisiete, por ejemplo, destiló en Washington con una una playera que decía, literalmente, este coño se defiende, suena fuerte, ¿no? Refiriéndose a los dichos de Trump en su campaña presidencial. Donald Trump, en algún momento, es una de las peores declaraciones de la política, de la historia política de Estados Unidos, diciendo que él podía agarrar a una mujer por el coño en la quinta avenida de Nueva York, y no perdería un solo de los votos. Entonces, a eso se refería, a esto se refería Riana, enfrentándose directamente con los dichos del presidente. Y hay uno que, un incidente muy interesante, que se llama el incidente del Cadillac, del autónomo en el Cadillac Ranch de Texas, en donde Riana básicamente escribió Fuck Trump como un grafiki, y se convirtió, se viralizó esa imagen en ese momento. Todo esto, por supuesto, no queda sin respuesta muchas veces de Donald Trump. Alguien como él no puede quedar así callado. Un, perdón que lo diga así, pero un machito alfa como él no puede evitar dar su última palabra. Esto es un poco antes de que se presentaba Riana en el Super Bowl en este mediotiempo. Sin su estilista, entre comillas, ella no sería nada. Todo está mal, no tiene también. Y Ronnie Jackson, que también es, digamos, trumpista de las de Bright's de Estados Unidos, eh, lo secundó. Y habla de cómo ella hizo este, este grafiki de Fuck Trump, Fuck Donald Trump, y cómo ella ha dedicado su carrera a degenerar, eh, y hablar mal. A tener, eh, un efecto negativo en la cultura popular estadounidense. A mí, yo me querría de tener medio segundo en este tuit específicamente, porque utiliza una palabra que yo creo que nos tiene que alertar a todos. De generar. No olvidemos que el régimen nazi hablaba de generar, de la cultura degenerada, de la literatura degenerada. Que ya no estamos hablando nada más de un discurso político o de una, de una posición, de una estrella pop contra un político. Estamos hablando de una posición filosófica de lo que es el que es o no aceptable en nuestra sociedad. ¿Cómo debemos lidiar con ello? Es muy peligrosa. Esta, esta cercanía con el discurso nazi, ¿no? Bueno, llegamos al espectáculo, eh, cuando me dijeron que teníamos tan poco tiempo del video, me dijeron que una foto, pero creo que todos lo hemos visto. Si no lo han visto, por favor, búsquenos en YouTube. Es muy interesante. Esta mujer no tiene ningún problema en presentarse como estar embarazada por segunda ocasión. De hecho, es como su fiesta de revelación de género, porque nadie sabía que estaba embarazada hasta ese momento. Y se presentó. Ahora, ¿qué sucedió en redes? ¿Qué sucedió? ¿Qué efectos tuvo Rihanna con su espectáculo? Bueno, para empezar, en menos de veinticuatro, de diecisiete horas, obtuvo veinte millones de reproducciones en el video oficial de YouTube. Al corte del estudio en el que me va a hacer, esto es de latinspots.com, que era una semana después, ya llevaba cuarenta y ocho millones de reproducciones. Estamos hablando de un mundo de reproducciones. Se convirtió en el artista con más reproducciones en todo el mundo. Diecisiete de sus canciones en la semana siguiente al show se ingresaron al top cuarenta de Spotify. En solo su top five de canciones de Spotify y YouTube aumentó cuarenta y siete millones de las reproducciones de Rihanna, lo cual representó un ingreso de uno punto tres millones de dólares en una semana. De hecho, las reproducciones de los videos de Rihanna experimentaron un crecimiento de seiscientos cuarenta por ciento, siendo el más alto el de Bitch Better Have My Money con dos mil seiscientos por ciento de aumento. No solo crecen las reproducciones y obviamente las arcas de la pista, sino también sus seguidores en redes sociales, en YouTube, Instagram y Twitter aumentó sus seguidores aproximadamente en dos punto ocho millones de de seguidores en solo setenta y dos horas. Este es el efecto que pudo tener en redes sociales Rihanna. Con ciento dieciocho millones, dieciocho punto siete millones de espectadores se convirtió en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl con mayor audiencia de la historia, superando el de Katie Perry que ostentaba en primer lugar con ciento dieciocho punto cinco. Para que dimensionemos esto muy claramente, los asistentes al estadio de de Super Bowl, que es el State Farm Stadium, representan solo el cero punto cero seis por ciento del audiencia total, lo que significa que se necesitarían mil ochocientos setenta y dos State Farm Stadium, stadiums para coger lo que se obtuvo por todas las redes sociales. Sin embargo, este show empezó a tener críticas, empezó a tener reacciones, todo lo que hemos visto ahorita es positivo, se rían, pero empezaron a haber comentarios en redes sociales como el verdadero show hubiera sido ver que abortara, cómo se dejó embarazar de nuevo regresando a esta campaña de con el primero, estos comentarios ofensivos discriminatorios fueron segundados por Trump. ¿Qué dijo? Rihanna dio sin ninguna duda el peor show de medio tiempo de la historia del Super Bowl. De nuevo se pone a hablar sobre lo insultante de su arte, lo de generado que es para para la misión americana, ver algo así. En menos de una hora, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos recibió ciento tres, dice más de ciento tres quejas, pero oficialmente son ciento tres, incluyendo una del expresidente Trump por el show de Rihanna. Algunos de los comentarios que hicieron los que pusieron entonces, ¿a dónde ha ido la decencia? De nuevo, ponemos al castigo a las mujeres que se salen de 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 su papel. Este año el espectáculo de medio tiempo fue tan indecente que tuve que apagar la televisión por el contenido para los niños. Declaró un quejoso de Utah. Se frotó los pantalones en la entrepierna tres veces, declaró una queja desde desde California. Entonces, perdón que que vaya a todo velocidad, pero quiero dejar tiempo a mis compañeros de mesa. Yo las conclusiones que tomaría es que curiosamente uniéndonos a la a la mesa anterior, las mujeres, aun aquellas que son empoderadas, que tienen fortunas de miles de millones de dólares, que son reconocidas como artistas o figuras de talla mundial dentro de su área de especialidad de trabajo, son objeto de las mismas discriminaciones dentro de las redes sociales, de los mismos discursos de odio, y de ataques principalmente de figuras que son conservadoras con respecto a un papel que deberían de tener. Yo las preguntas de reflexión que haría son, esto, ¿cómo afecta a la mujer profesional, profesionista, a la mujer, a una de casa, a las estudiantes, a todas las mujeres que tienen acceso a internet? Nuestra compañera en la mesa anterior habló del discurso hegemónico del patriarcado. Yo diría que esto va más allá, no solamente es un sistema político diseñado no solo para controlar a las mujeres, sino todo aquel que se salga del huacar dentro de las redes sociales. Y con esto termino para no comerme más bien. Muchísimas gracias. Si nos permiten pasamos a la segunda ponencia a cargo de María Guelles, con la intención de que posiblemente hagamos un pequeño comentario y nos vayamos en un tema de reflexión y partida. Más adelante. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero que quiero platicarles un poquito es por qué eso es un laboratorio de odio y concordia, ¿no? La verdad es que cuando empiezan a surgir todos estos fenómenos alrededor de la polarización política, que tiene toda la vida de la polarización política, lo mismo que los discursos, que si nos encontramos en la guiada, ¿verdad? Entonces, algo que nosotros nos planteamos como relevante es definirlos, ¿no? Porque en una sociedad, como son las redes sociales, son las sociedades en las que la experiencia es lo que prevalece, una de las cosas que decíamos es que en esa experiencia todo es polarización, todo es odio, todo es... Y no, entonces primero, y les quiero aclarar que nosotros trabajamos básicamente midiendo y analizando la polarización política aguda y el discurso de odio, particularmente de todas las redes sociales en Twitter, porque Twitter es la compañía que nos permite el acceso a la app y a la aplicada donde podemos descargar millones de Twitters y donde realmente podemos hacer este análisis. Creo que algo que es muy importante es que de todas maneras hacemos un trabajo cualitativo, buscando, ¿no? Por ejemplo, parte de mi trabajo en el laboratorio es esa búsqueda, que es una búsqueda manual, pero que al mismo tiempo nos viene atrapados en nuestros propios algoritmos. Es decir, hay palabras que a mí se me ocurren buscar porque las veo en el contexto de lo que yo leo, pero que no necesariamente están en otro contexto. Por ejemplo, ahorita que estamos trabajando, midiendo la polarización y el odio de las campañas políticas del Estado de México, jamás había yo buscado una frase como codos cenizos, que es una frase, traen los codos cenizos, es que eres moreno, ¿no? Y que eso tiene una connotación racista y clasista. Entonces, esas búsquedas no necesariamente se nos ocurren. Entonces, somos un laboratorio justamente porque estamos experimentando diferentes metodologías para mí. Pero aclara una cosa, el trabajo que yo les voy a presentar, sí está basado en lo que nosotros hemos encontrado en Twitter. Y es muy importante definir cuál es el perfil de Twitter. Para empezar, más o menos, un poco lo que planteaba también el ponente anterior, es que aproximadamente el 12% de la población de un país está en Twitter. Es decir, es una franja minoritaria. Esa franja minoritaria tiene actos con la vida. Es decir, por lo general tiene estudios universitarios. Pertenece a una clase media. Es un más o menos, está entre el 25 y el 38 promedio de edad. Es mayoritariamente masculina. Y del 100% de las personas que no son en nuestro país utilizan internet, es consistente que solamente el 12% está en Twitter. Entonces, una de las cosas que para nosotros es importante es que preguntarnos, ¿somos una sociedad polarizada o somos una ente en redes sociales polarizadas? Entonces, la primera definición a nosotros en este contexto nos parece capaz de decir, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de polarización? Lo primero que tendríamos que decir es, ¿qué es la polarización? ¿No? Y por qué, déjame cerrar esto, porque se me sale, no sé ya cómo apagar mi internet. Es que la polarización a la que le hemos dado una condición negativa, no necesariamente tiene una condición negativa, ¿no? La polarización política es un concepto que nos permite observar las diferencias ideológicas que surgen en cualquier sistema de bocárdena. Y dentro de ello, por ejemplo, Joanes Gattori considera que se puede medir como la distancia ideológica que hay entre candidatos, partidos y votantes. Entonces, si nosotros analizamos las plataformas políticas de partidos y gobiernos, podríamos ver qué tan polarizada políticamente está nuestra sociedad. Podemos ver la primera, no la anterior. Entonces, nosotros hemos hecho algunas categorías que tienen que ver en cuanto a la intención que encontramos en las redes sociales, donde encontramos que hay una polarización política, ¿no? Humberto Eco decía que además es sano en una sociedad democrática tener un adversario, un enemigo sobre quien definimos nuestra identidad también a partir del otro, ¿no? Entonces, nos procuramos en un contexto de polarización sana un obstáculo con respecto al cual medir nuestro sistema de valores y mostrar y encarar nuestros propios sistemas de valores. Si nosotros nos atenemos a esto y vemos, a veces estamos trabajando, como les decía, en el Estado de México, la polarización, la siguiente, por favor, la analizamos, las plataformas, ya no se analizan las plataformas, ya son infografías las que analizamos, ¿no? De las candidatas, todas las empresas están tomadas de redes sociales. Podríamos ver que tanto de fina, vamos con Alejandra de Polar, tienen una agenda política similar. Es decir, ambas están preocupadas por cuestiones de género, ambas piensan que el Estado de México tiene un alto, bueno, esa hirilidad de prohibición en el país, y algo hay que hacer al respecto, en que la seguridad pública es una de las principales preocupaciones entre la ciudadanía, y vemos claro que tienen diferencias, por ejemplo, Delfina Gómez está más enfocada en las zonas rurales, entonces tiene una agenda política con respecto al cuidado del agua, sin embargo, cuando la aborda, también Alejandra de Morales dice algo al respecto del agua, y pues ahí más o menos van, veríamos que no podríamos decir analizando sus plataformas que estamos en una cuestión polarizante, es decir, no hay una izquierda y una derecha tan clara con respecto a las plataformas políticas. Entonces, esa polarización de la que nosotros hablamos está mucho más atraizada en el segundo concepto de polarización, que es el concepto de polarización social. La polarización social sí está asociada claramente a a las diferencias, al acceso a oportunidades, es decir, a las desigualdades históricas que hay en las sociedades. Entonces, ahí sí tenemos nosotros una cuestión mucho más profunda. Lo que pasa es que la polarización política se cuelga de polarización social para llevarnos a una polarización aguda, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y ahí es donde empiezan los riesgos. Los riesgos empiezan en una sociedad, es decir, si nosotros analizamos lo que puede que nos sirve en Rwanda, lo que podríamos tener es que había una élite política polarizada que se colgó de la polarización social histórica y de las diferencias que el propio, los propios belgas sembraron en la en la sociedad, ¿no? El siguiente concepto que es importante que es el que nosotros hemos definido es el de la polarización política aguda, es decir, hay un proceso en el cual la multiplicidad normal de diferencias que hay en una sociedad se alinea en uno y otro polo. Esto tiende a desdibujar todo lo que hay en medio. Entonces, se vuelve como un círculo vicioso reforzado en en que la percepción empieza a ser definida en términos de nosotros versus ellos. Entonces, esta polarización se construye a partir de generar fuertes emociones de antipatía por el loco. No está basada en una reflexión, en un argumento, sino en una antipatía, en una cuestión ya mucho más facciosa y como consecuencia la polarización política aguda, termina convirtiéndose en un fenómeno circular donde las condiciones políticas y sociales existentes dificultan el diálogo y promueven, asimismo, una mayor polarización a largo plazo. El siguiente punto que nosotros queríamos definir es el tema de discurso, ¿no? No me detengo porque José Guillermo ya andó un poquito en la definición del tema de de polarización. De cuál es la definición de discurso de odio, él lo mencionó, nosotros también trabajamos con la definición que hacen las Naciones Unidas, sin embargo nosotros hemos tomado también la que toma la organización Derechos Digitales a América Latina, donde señala que para llegar a una definición que pueda tener una perspectiva legal, es necesario tomar en consideración dos elementos claves. Uno, que haya una incitación al daño en cualquiera de sus formas, es decir, que haya violencia, hostilidad o discriminación, y en segundo lugar, que de alguna manera se perpetúe en víctimas de determinados grupos sociales o democráticos cuya situación de vulnerabilidad vuelve necesaria una protección adicional. En ese sentido, por ejemplo, en nuestro país donde hay tanta violencia digital hacia las mujeres, sí hemos considerado que estamos hablando de discursos de odio, cuando hay una connotación, hace unos, ya durante la pandemia, hicimos un estudio comparativo del odio que reciben Beatriz Gutiérrez Buehler y y de Benítez Dresser en redes sociales, y lo curioso de esto es que ambas reciben un discurso de odio relacionado con una cuestión misógina, es decir, las dos, las dos se les equipara como Nailita B o como vieja macrogina. En el caso que nosotros estamos viendo ahorita con Alejandra de Morales y con eh con Defina Gómez, se repite, se replica lo mismo nada más que aquí ambas son tortilleras y lenches, es decir, la característica de darles una connotación discriminatoria lésbica a ambas ha sido como parte de los golpes que han recibido. Aunque sí es importante decir que eh que hasta donde nosotros hemos llegado en este momento en el análisis, ellas dos se han comportado de una manera muy, muy respetuosa, una de la otra, no han promovido desde sus plataformas y desde sus mítines la organización. De hecho, podríamos decir que hay poca organización en en las propias campañas, pero que no es lo mismo lo que estamos viendo en redes sociales, es decir, en redes sociales, los seguidores en una y otra, sí estamos viendo connotaciones importantes. Bueno, creo que eso ya, ya lo regalamos, ¿no? Bueno, con respecto al, al, a qué es lo que hemos encontrado en en odio, en estas categorías que veíamos, ¿no? Hay violencia virtual, materializada, hostilidad, discriminación, y esto que contiene verbos imperativos o comandos que es muy importante para transitar de de lo virtual a la acción. Pero bueno, algunos ejemplos de esto que tiene que ver con estas categorías de odio, de discurso de odio que nosotros hemos elaborado a partir de racismo, clasismo, misoginia, homofobia, ideologías políticas, religión, y algunas animalizaciones, ¿no? Que fue parte de lo que pasó en Rwanda, y alguna otra situación particular, en nuestro contexto en particular, hemos estado trabajando alrededor de migración, de qué es lo que contamos en esto, ¿no? Pero me permite leer, porque como decía Octavio Paz, la, el sonido altera la idea, y no es lo mismo leerlo en silencio que en voz alta, que me querían dar una manta de definir la gobernadora para poner en mi caso, pinches niños, ni que tuviera los codos cenizos, órale, a chugar a su madre a otro lado. Según las políticas de Twitter, cualquier, cualquier epíteto, epíteto alusivo, es decir, ellos dicen que hay derecho al insulto, pero no al epíteto alusivo que animaliza a alguien. Pinches simios, no me puedo volver a leer, eh, su inter, ¿verdad? Otro, otra linda captura de pantalla, en una de las que hicimos del odio que reciben algunas políticas en nuestro país. Y el interés, eh, convoca que donde vean a esta bruja se le apelee y se raye su automóvil. No merece ninguna consideración. Había también un llamado a desaparecer al hijo del dirigente. Claro, como los algoritmos de de Twitter, ¿qué pasa, por ejemplo, con lo que comentaba José Guillermo? Por ejemplo, polvoriento, es una palabra que pasa esa persimilidad porque se tiene que leer los textos. Entonces, desaparecido, pero llamar a desaparecerá alguien. Es todo un comando. Y eso es lo que, el peligro de pasar. De la virtualidad, hay muchísima gente que es, está en el discurso de la virtualidad, pero que jamás pasaría a la acción, ¿no? Lo que decía hace poco un juez en Barcelona respecto a ciertos delitos de odio, es que decía que no todo el activista de odio en redes sociales pasa a la acción, pero que todo lo que pasa a la acción, es consumidor de discursos de odio. Por eso me quedan dos minutos. Bueno, en cuanto al discurso, nosotros hemos tratado de definir algo que hemos detectado como un discurso peligroso. Como discurso peligroso, estamos hablando de que hay ciertas alusiones que pueden considerarse de odio o no, pero tienen elementos sugestivos que despiertan respuestas emocionales, que pueden en un momento dado generar temor o visitar a la violencia. Por ejemplo, esta, esta viñeta, ustedes están viendo, donde aunque en ningún momento dice, soy del Pina Gómez y me puedo asaltar el transporte público, el chaleco, la caricatura, es el Pina Gómez, ¿no? Y entonces dice, bueno, hay un medio transporte público y dice, cámara, ya se la sabe, carteras y celulares. Es decir, hay una insinuación presente. El discurso de miedo. En el discurso de miedo, esta es una imagen para mí muy fuerte. Son imágenes de la masacre que recientemente hubo en Guanajuato, en un palmeario. Entonces, se utiliza una imagen, una visión catastrófica, distorsionada, brutal, con la intención de generar una percepción de peligro que despierta emociones de miedo. Entonces, claro, utiliza técnicas como la creación de incertidumbre a la población. La campaña es un peligro para México, donde había explosiones en las calles y demás. Es una campaña de discurso de miedo, en la que pasamos de noche los ciudadanos. Hasta después nos empezamos a dar cuenta y tuvo una influencia en los votantes, ¿no? Y luego, desde luego, hay un discurso prejuicioso, ¿no? Donde asociadamente, en lo particular, ambas candidatas en esta ocasión están asociadas a la corrupción, a a lo que han hecho otros políticos, ¿no? Los maestros de Alejandro del Moral, es un honor robar para lo que es decir, asociar a los candidatos a algo que no pertenece a ellos, pero que crea un discurso prejuicioso en torno a a ellos. No me tengo, ¿no? Información falsa, tal vez recuerden, eh, las, durante la pandemia, esto que surgió mucho entre otras, eh, organizaciones como de Prenna, donde, pues, había una información falsa en la que no te vacunaras porque las vacunas estaban hechas con, eh, cultivos de células diploides de fetos amortados. Discursos distorsionados que, la verdad es que son cuestiones que van como gota a gota. Por ejemplo, si yo al discurso de una candidata le pongo unas comillas, yo, lector, estoy acostumbrado en unas comillas, significa una cita textual de alguien. Pues yo no me pongo a reflexionar que las comillas, me están induciendo inconscientemente a pensar que ahí hay algo que dijo la candidata, ¿no? Marijal de Moral lo dijo que sigan a poner en lo que se llenará de las tortas violaciones de asesinatos y con un desistido. Y tampoco el heraldo de México, como en la otra imagen que está aquí, convocó, eh, a que conozcan las propuestas de robo que van a tener a Alejandra de Moral. Bueno, eh, una pequeña nube alrededor de cuál es el tipo de insultos que recibieron de Sidney Dicer y de, eh, y Beatriz Gutiérrez Mullen en sus campañas, ¿no? Racismo. Hemos encontrado una muy clara, eh, connotación de racismo en las redes sociales en México. Por ejemplo, la gente prieta y con unidad debe vivir en la basura y el cascato. Maldito hambre, ¿por qué los rescatas con tu tren? Nadie va a ver redes sociales un comentario como este. Seguramente habrán visto algo que es muy importante, es cómo se filtra el humor en todo esto, porque muchas veces es, pero, ahí es que es una broma, es que es un chiste, es un humor. El humor y la violencia no están negociados. Puede haber humor y violencia en la misma frase. No sé si seguramente habrán visto este, esto de, eh, pues no, de los Óscares, ¿no? Digo, si son los Óscares, pues, estás en el lado de los veritos y no estás del, del otro lado. El discurso misógino. La siguiente, por favor. Me da hasta vergüenza, me reposaron, ¿no? Pero esto se volvió un trending topic en Twitter. Claro, además el hecho de distorsionar la ortografía de una palabra o ponerle números, hace más difícil encontrarlo. Por supuesto homofobia, por supuesto clasismo y una cuestión de ideología política. ¿Sabían que el don, antes del nombre, se utilizaba para distinguir a los nobles en los que de ellos? El progresismo nos ha corrompido tanto que hoy la gente trata de don a cualquier pobre. Si le dices don a un mentalidad pobre, eres comunista, ¿sabes? La cuestión de migración, me detengo, ya sé que ya se me vino el tiempo encima, pero, como yo les digo, estamos atrapados en nuestros algoritmos, ¿no? Cuando yo buscaba mis algoritmos, ¿qué había pasado alrededor de la tragedia de Ciudad Juárez, donde fallecieron los migrantes en esta situación del Instituto Nacional de Migración? Encontraron mucha solidaridad y muchas críticas al gobierno. Pero en las redes sociales de la gente en Ciudad Juárez, donde hay un prejuicio hacia el migrante, encontramos, por ejemplo, súbalos a la bestia y descarrílala para que muera junto con los malas sudacas clientes. Hashtag, el tono hacia niños callejeros. Aquí le cortan los migrantes, que los metan a un horno y los hagan jabón. Y desde luego, la animalización, ¿no? Que parece graciosa, pero que poco a poco nos va acostumbrando a deshumanizar a alguien. Y, por último, el problema que significa, para quienes trabajamos en esto y para quienes queremos analizar, ¿cómo analizar con estos algoritmos el contexto? Por ejemplo, el contexto es una palabra como chayotero, tortillera, ¿no? Porque si yo poco vive el chayote y estoy en la media del chayote en el Estado de México, pues quiero que vive el chayote. Pero tiene una conectación contextual de nuestra sociedad. Tortillera es una palabra que, al día de hoy, en Facebook, ya no se permite porque se considera que incita al otro. Sin embargo, es fácil encontrarla en cualquier espacio en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra. A continuación, le cedemos el uso de la palabra a Fernando Ignacio Pérez Corteza. Adelante. Muchas gracias. Antes de iniciar, pues extender el agradecimiento a las instituciones que hacen posible este seminario, sobre todo, a las personas que se involucran para poder llevar a cabo este evento. Voy a permitirme, pues, pasar también una presentación para que tengan ahí material de apoyo importante que puedan revisar. Mientras platico de estas ideas sobre el discurso de odio y la organización que se da en el entorno digital, que definitivamente no es un tema nuevo. Podrá ser más intenso, hay algunos artículos que se han pronunciado sobre esa idea, que en este tiempo es más intenso, habría que analizar con mayor detalle, pero lo que es cierto es que no es una nota. Se ha manifestado de distinta forma ahora, pero tenemos siglos desde que aparecen los seres humanos en el planeta y luego pueden modificar un lenguaje lidiando con esto. Esta presentación les va, en principio, van a ver algunos datos de contexto importantes, actuales, como está particularmente en nuestro país, en lo que respecta a la penetración de internet en sus redes sociales y posteriormente, pues, compartiré algunas, algunos ejemplos de lo que hemos detectado un grupo de investigadores que nos hemos metido a este tema, para finalmente, pues, cerrar con algunas ideas de lo que siguen, qué podemos hacer con respecto a esto. Empezaría con esta idea que efectivamente en toda sociedad hay defensores y oponentes de toda acción propagandística, y además ambos están igualmente habidos por publicar la mayoría. Este era una idea de quien es considerado padre de las naciones políticas, sobrino de Freud, Edward Bernier, en un libro de mil novecientos veintiocho sobre propaganda, que por cierto fue libro de cabecera de aquel ministro de propaganda de la Alemania nazi, y yo soy verdes. Entonces, es una idea más que, de alguna forma, pues, sostiene esto que les he planteado, de que no es, no es una, una novedad, ¿no? De estas cuestiones que hoy estamos discutiendo. Voy rápido a algunos datos importantes. Hoy, México ha pasado, ya este número estamos hablando de más de cien millones de usuarios de internet. En dos semanas más, el diecisiete de mayo, que se celebra el día de internet, se va a dar, se va a reconocer distintas organizaciones, lo hará la Ciudad de Internet, lo hará también la IAB, pues, el nuevo número, y lo, lo más bajo, está calculado aproximadamente noventa millones de usuarios de internet en nuestro país, y en este reporte que pueden ver de este año, de principios de este año, de social, se calcula cien, ciento un millones de usuarios. La cuestión aquí importante es que, si en lo menos, no podríamos con tantos retos, con tantas cuestiones tan complejas, que había que resolver, que no se han resuelto, y ahora, pues, tenemos todavía una cien. Por supuesto, se puede ver de dos formas, con la parte positiva, que bueno que haya más personas que puedan acceder a estas tecnologías. El problema es que no hemos trabajado paralelamente para lograr que las personas asimilen toda la información que reciban, y la pueden usar, pues, para aprovechar, para elevar su nivel de vida. Resumo, si pasamos a la siguiente slide, algunos datos. Cien millones de ciento veintiséis, de acuerdo al último censo, a estas alturas, el último censo, como ustedes saben, se hizo en el veinte veinte, a estas alturas debemos estar en los ciento veintiocho, ciento veinticinueve millones de habitantes, aquí en este país. Según el más reciente estudio, setenta y tres punto cuatro por ciento, pues, que es muy fácil, estamos hablando de setenta y tres millones, casi setenta y tres, eh, punto cinco, de los usuarios de internet están en redes sociales, y entran en esta dinámica de interacción, en donde, pues, sí, definitivamente, eh, el contenido polarizante, el discurso de odio, es una realidad. Además, según la asociación mexicana de internet, ochenta y nueve por ciento de las, de las personas, en este caso, los compradores, por ejemplo, usan, eh, a, a internet como fuente de información para la toma de decisiones, y quisiera destacar esta, eh, el tema de la cuestión, el primero febrero del veinte veinte, eh, a partir de una cuestión que se había suscitado en Estados Unidos, el hecho de que la red social Twitter vetara en aquel momento al presidente Donald Trump, pues, ah, hizo que se prendieran las alarmas en muchos lugares, México no fue la excepción, eh, en ese momento, el senador Ricardo Mongeal, pues, presentó una iniciativa, que se ha quedado una iniciativa, para regular las redes sociales, algo que ha resultado muy político. Eh, de una vez aclaro mi posición, yo soy de la idea, lo que sí debe regularse la red social, este tema de la autorregulación, ya vimos, pues, que no ha traído muy buenos resultados. Debe hacerse con conciencia, debe hacerse con mucho cuidado, para evitar, pues, afectar el desarrollo, pero debe, debe hacerse. Aquí en los otros gráficos, eh, pueden ver, eh, resumido cómo anda entonces nuestro país, ciento veintiocho millones de habitantes, ciento veintitrés millones de celulares, cien minutos es, o sea, ha cerrado en ciento dos millones de usuarios, y, eh, pues, estamos hablando de setenta y tres, eh, punto cuatro por ciento, eh, activos, de usuarios activos en, en internet. Seguimos con el siguiente slide. Fíjense, este es el tiempo que utilizan los usuarios diarios para estar en el entorno digital, ¿no? Ocho horas diarias usando internet. En el caso de México, no es de otro país, es el caso de México. Viendo televisión en internet, ¿no? Tres horas con cincuenta y cuatro, en fin, ahí pueden ver, en caso particular de las redes sociales, tres horas con veintiún minutos diarias, pues, involucrados en esta tecnología. Seguimos. Aquí esto lo resume, y una de las cuestiones, eh, también que, que han cambiado, eh, fíjense, ya en la participación de hombres, mujeres, en el caso de México, cincuenta y dos, uno siete por ciento de los usuarios de internet en México, mujeres, cuarenta y siete por ciento hombre. Esto cambió en los últimos años, porque era, era al revés, había mayor participación de hombres en el entorno fiscal, ahora, eh, mujeres, y pueden ver, pues, algunos aspectos que ya destacaba. Me voy prácticamente con, con algunos datos, las principales razones de uso en las redes sociales, pues, estar en contacto con la familia, con los amigos, leer noticias, esta es una cuestión muy importante, efectivamente, hay, eh, mucha, mucha, pues, información falsa, información carenta, carente, perdón, de sustento, que mucha gente toma, pues, como, como real, como cierta, y con base en ello, toma decisiones. Ahí está, si se fija en gráfica, eh, es, eh, la segunda actividad. O sea, la gente se mete a las redes sociales para informarse, ¿no? Sobre lo que acontece en su entorno inmediato y, eh, en el entorno internacional, y algunas, eh, otras actividades que pueden ver ahí graficadas. Seguimos, eh, también, las redes más utilizadas, Facebook, igual, Caso México, Facebook, Whatsapp, el sistema de mensajes de Facebook, Instagram, TikTok, que en cuestión de dos años, desplonó a Twitter, se, se ha puesto por encima de Twitter, Twitter, Twitter hoy enfrenta una gran crisis, eh, que además se agonizó por la compra de, no, de la mayoría de las acciones, eh, hay quienes se pronuncian, eh, probablemente Twitter se acabe, se convierte en otra cosa, y en la cuestión quizá más positiva sobre el futuro de Twitter es que se convierte en una red, pues, muy diferente, con otra idea, ya diferente a la, a la original, ¿no? Seguimos, ahí está, eh, graficado también el tiempo utilizado en las distintas redes sociales, donde tengo Facebook, eh, YouTube y Whatsapp, pues son las que más se acaparan el tiempo de los mexicanos. Y me voy, ahora sí, a las siguientes ideas. Eh, un académico, eh, de la Universidad de Nueva York, Tony Postman, que tuve oportunidad de conocer hace ya más de veinte años, antes que muriera, en dos mil tres, decía en uno de sus libros, la enseñanza, una actividad subversiva, decía, eh, cuando conectas algo a una pared, algo también se está conectando hacia ti, lo que significa que necesitas nuevos patrones de defensa, de excepción, comprensión, comprensión, evaluación, necesitas un nuevo tipo de educación. Y él, eh, no se refería a la, a la, a internet, no le toca todo este desarrollo. Él prácticamente se refería a lo que estaba pasando con los medios electrónicos, con la RAI, con la televisión particularmente. Hoy, ese tema es más complejo. Más actual. Este autor que probablemente recordemos por el documental, el dilema social, que, eh, se presentó en el, que presentó la, la empresa Netflix, hace algunos años. Eh, ya no venían. Decía en este libro, hay que recordar, este personaje trabajó para muchas de estas empresas tecnológicas, Microsoft, Facebook. Eh, saca este libro contra el tema de digital para denunciar lo que, lo que había visto en las redes sociales, destacó, eh, algunos aspectos. Dicen, el modelo internet actual ya no sostenible. Lo hacen las empresas, modulando nuestro comportamiento, nuestras voluntades, a partir de los datos que tiene de cada uno de nosotros. Todo tiene que cambiar. Eh, esta manipulación de las, de las conductas, pues ya no, no es posible. Se ha impuesto la negatividad en lugar de la positividad. Las corrientes, porque las corrientes emocionales negativas son más fáciles de crear y se extienden más rápidamente. Él, lo que denuncia, que ya había denunciado otros, es que también muchos de estos algoritmos detrás de estas redes, lo que han facilitado es que fluya de forma más sencilla precisamente el discurso de odio o el discurso polarizante. Más adelante pondré algunos ejemplos. Eh, debemos entonces actuar desde la regulación, y esa no es una propuesta mía, la propia Daniel y muchos otros personajes se han manifestado a favor de una regulación. Por supuesto, mejorando prácticas de autorregulación, pero ya dejando claro que esto no es suficiente, la autorregulación, y desarrollar campañas de concienciación, de alfabetización digital, ahora, no, alfabetización mediática, para entender realmente esto que hemos estado describiendo, ¿no? Lo que está pasando en este entorno y que es eh, muy, muy importante. Hay que recordar que esto lo comentaba también la, en la mesa anterior, las tecnologías no son neutrales, tienen un sesgo, su estructura, su propia estructura, su propio lenguaje, le da un sesgo, decía Chorpe Polkman, date un reloj, se encuentra una nueva forma de medir el tiempo, detrás de un periódico, una revista, una nueva forma de informar, etcétera. Y esto, como lo mencionaba al principio, eh, eran ideas que ya había propuesto venir, cuando saca, pues, estos libros, eh, sobre manipulación de la conciencia, el tema de, de propaganda que ya había, eh, comentado. Hoy, ¿cómo se está manifestando? Algunos ejemplos, eh, que ven ahí en pantalla, es una investigación, eh, eh, de unos colegas, con los que trabajamos en la universidad de Becker, sobre el derecho a la reclusión a la mujer, y los discursos con laizantes, ¿no? A favor, en contra. El tema aquí, es que tenemos un jugador muy importante, un nuevo jugador, metiéndose, intermetiéndose en esto, que es la inteligencia artificial. Muchos de estos mensajes eran desarrollados por sistemas automatizados, sistemas inteligentes. Seguimos, aquí hay otros ejemplos, los pudimos detectar, eh, utilizando distintas tecnologías disponibles, y pudimos señalar. Esto es nada más para poner un ejemplo, con respecto al tema de derechos de reproducción a la mujer. Algo más sencillo. Yo estoy en el Estado de México, en el municipio de Atizapán, aquí podemos ver el evento, el Festival de las Artes, en Facebook, se está promoviendo, y del otro lado, en los mensajes más relevantes, el mensaje que aparece, dice, todo con tal de poder desviar más recursos y tener con qué tapar, mejor inviertan en cosas realmente que ocupa el municipio. Bueno, entienden, ¿con qué aparece este mensaje? Había en ese momento veintiocho comentarios, como el más relevante. Cuando Facebook además tiene una política que dice que yo lo veo, porque seguramente lo sigo, ¿no? En primer lugar, no sigo a esta persona. En segundo lugar, porque la persona es muy relevante respecto al comentario, sigo sin entender a qué le llama relevante él, o él, quien está detrás de esta decisión. Otro ejemplo, esta portada de Forbes en Facebook, y otra vez, comentario relevante. Aquí había setecientos noventa y cuatro comentarios, y el que destaca es uno negativo. Que lo leo, dice, cuatro de las cinco mujeres que aparecen en esta portada, tienen apellidos extranjeros, las cinco nacidos influyentes, por desgracia, los estereotipos son todo en este país. Pero, o sea, pareciera que es la propia red la que quiere que entremos en esta polémica, en esta polarización, ¿por qué destaca este tipo de, pues, de comentarios? Un ejemplo más. Esta era una clase de un profesor de la UNAM, y en esta clase, yo la vi, me pareció fabulosa, doscientos veinticinco comentarios, y el que destaca a Facebook es el más negativo, y que dice, mucha teoría, nada de práctica, de nada sirve, apostaría que ningún alumno retuvo el cincuenta por ciento, etcétera, etcétera. Y podría pasarme mucho tiempo, eh, hablando de ejemplos, ahí está la política, la destaque de, de Facebook, donde dicen, ¿por qué pone lo que levantes? Que ya, si ustedes quieren hacer el experimento, se van a dar cuenta que no es así. Ni siguen a esa persona, eh, ni, y encuentran, pues, esta, eh, información. Termino con esta cuestión. Hicimos un, un artículo, eh, con los, con los colegas de Becky, está, eh, disponible, eh, lo pueden buscar, manipulación ideológica en redes sociales, acoso, engaño, violencia y entorno digital. Esto era analizando el discurso de odio de, contra las caravanas migrantes, en, en, que salían hacia Estados Unidos. Y encontramos nuevamente el patrón, bots, sistemas inteligentes, tratando de manipular, de, de manipular el discurso, pero, a favor, o, en contra. Pero aquí el gran problema, y con eso, eh, quiero terminar, es que la gente no está preparada todavía para asimilar, para entender esto que está sucediendo. La perspectiva, por ejemplo, que plantea la ecología de medios, que es una de las, de las comisiones, eh, en las que me he involucrado, trata, pues, de hacer consciencia a las personas, ¿no? De, de, de apoyarlas, de ayudarlas a entender por qué se presentan ese tipo de cuestiones en la red, eh, generar más conciencia, para entonces tomar lo mejor de estas tecnologías, a la beneficio de, de ellos. Yo, en eso me quedo por el momento, y les agradezco mucho de su atención. Muchísimas gracias. Y para cerrar esta primera ronda, si me lo permite, le damos el uso de la palabra a José Guillermo Silván. Adelante. Buenas tardes, tengan las horas a todos ustedes, eh, saludos a quienes siguen en esta transmisión en vivo, saludos a ahora acompañándonos, eh, pues, de iniciar, pues, un debilísimo, un necesario reconocimiento a la doctora Claudia Sálvarez, en su intervención, su apoyo, su colaboración, que este momento no hubiera podido llevarse a cabo, y también el reconocimiento, pues, al impulso, ya, a quienes que ha tenido la Academia Mexicana de la Comunicación, el presidente Ricardo Holmes, en, eh, unir estas capacidades en promover el debate de estos temas, eh, que es lo que está originando que el día de hoy nos estamos reuniendo aquí, como nos hemos reunido en otras ocasiones, además de, claro, una gran gratitud hacia la Universidad Panamericana, que salvo con una muy oportuna intervención, y que pudiéramos estar hablando el día de hoy. Bueno, eh, a mí me toca cerrar esta mesa, afortunadamente, aunque los temas que han tratado, y el enfoque que le dieron a los temas que estamos soltando en la mesa, los compañeros, eh, toca, el punto que yo quería tratar, eh, pues, básicamente, yo creo que nos vamos a complementar. Eh, yo, bueno, eh, después de ver todo lo que me pusieron, Eduardo, Mar, Fumano, pues, creo que podemos estar de acuerdo en que, eh, si nos vamos a una definición o punto académico, pues, no, no creo que mucha gente no esté de acuerdo, no pueda reprobar la existencia de estos discursos de odio, de los discursos polarizantes. Cuando los vemos en sus expresiones más, eh, claras, más, eh, puras, pues, eh, es algo que es lo probable, evidentemente hay muchos humanos, eh, seguramente en ser situaciones, sobre todo cuando no es algo que nos involucra o que nos toque. Entonces, eh, lo aprobamos. Sin embargo, pues, lo cierto es que los discursos de odio y polarizantes están en nuestra realidad cotidiana, eh, con distintos grados, con distintos sesgos, en distintos ámbitos, pero, pues, forman parte de nuestra, de lo que enfrentamos día a día. Y de cierta forma, si bien podemos, eh, calificar y con nada, o hay una cuestión que pasa en África, hay una percepción religiosa en otros países y más, aquí ya estamos entrando en normalización de este tipo de discursos. Y ahí está donde yo quisiera, eh, hacer con ustedes algunas, algunas reflexiones. Eh, tal vez me va a ser un poco de la ortodoxia y las explicaciones más duras de estos temas. Pero yo quisiera, he visto y de alguna forma se refuerza con los ejemplos que han dado los compañeros y compañeros en las tardes. Esta existencia de microdiscursos de odio, microdiscursos polarizantes, unos entornos, entornos muy que se generan día a día en nuestra interacción, en nuestra convivencia en redes sociales, en los espacios de intercambio. Y más, eh, de alguna forma, eh, nosotros, eh, a veces cuando en un programa de noticias, quien dice, invita a la audiencia a que hable o tiene sobre un tema, o cuando hay alguna noticia relevante, muchas veces, eh, relevante en el sentido de que tiene una gran discusión, no relevante necesariamente por el fondo, por la tendencia del tema. Se empiezan a a viralizar, a volver en topics entre las redes, entonces se les saca un mecanismo muy curioso en el cual un tema que era completamente irrelevante para nosotros o de personas que a lo mejor ni conocíamos de su existencia, eh, ese día por la mañana, se vuelven centro de nuestra atención y se vuelven objeto de nuestra mayor atención de los debates. ¿Qué hacemos? Para mantenernos vigentes, para mantenernos dentro de lo que marcan las redes, para mantenernos actuales, y entrar en esta lucha de aprobación, de civilización, de que la gente vea que estoy en las redes, de que la gente vea que estoy en el tuelo. Se empiezan a reproducir una serie de noticias, pero se empiezan a abrir diálogos de opinión sobre estos temas. Es, y sería muy deseable que hubiera un licenso, que hubiera un cambio informado de opiniones, que hubieran informado un debate vigoroso, objetivo, plural. Las redes. Lo cierto es que desafortunadamente en estas, eh, microespacios que se abren, cuando, por ejemplo, yo en mis redes, eh, retuiteo o o retransmito o subo a Facebook una noticia sobre un divorcio de un artista, sobre el fallecimiento del hijo de otra artista, sobre un divorcio de una cantante como futbolista. Empieza, se empiezan a abrir unos espacios en donde todo el mundo entra en este intercambio de las señales fuertes, señales débiles, de aprobación, de popularidad, que empiezan a configurar, que pueden llevar a estos discursos de odio y además a expresiones que violentan y negan dignidad humana, que violentan derechos humanos. Más allá de que conozcamos o no conozcamos, o de que hablemos de la manera razonada, nuestras reacciones se pueden dar en dos niveles inmediatos, corazón, una más con cuidarse arriba, con cuidar hacia abajo, tal. Pero también vamos sesgando nuestra actuación hacia, a favor o en contra de uno de los lados en el conflicto, de una persona particular, de un punto de vista en eso. Y entramos en un esquema de corrección circunstancial, conforme lo que impera en esto que ayer alguien se mencionaba, como una moral propia de de la red, de una moral propia de lo que ocurre en este momento. Entonces, si yo veo que la mayoría de las gentes con las que interactúo, con las que conozco, están empezando a sostener un punto de vista respecto de algo, yo me voy a sumar a ese punto de vista. En un momento dado, si no se cuida y si no se cuida en ciertas cosas, empiezan a aflorar comentarios misóginos, homofóbicos, de expresos extranjeros, de descalificación de la mujer, una serie de cuestiones que vamos configurando dentro de nuestros propios comentarios. Y ahí es donde empezamos a normalizar los discursos de odio, que si no los discursos con los miembros polarizados. Eso pasa todos los días, todos los días en nuestras redes, todos los días lo vemos en los proyectos. Alguien decía, Fernando, ahorita comentaba, parecía que la propia red propicia esto. Y sí, muchos de estos puntos surgen de alguna noticia y de la invitación que hacen en un canal de noticias o en algún medio de comunicación o en algún contenido a que nuestra audiencia se pronuncie sobre este tema. Hay formas más suaves, como pudiera ser una encuesta, cuando usted está a favor, sí, no, que voten, y tal. Pero ese tipo de interacción no no vende, ese tipo de interacción no genera ese debate, no hace que se esté proyectando y que se viralicen ciertos contenidos, ciertas noticias. Pues, ¿qué es lo que se busca? Entrar en estos debates. Debates que, como podemos ver, y tales aquí fueron, con los ejemplos que dijeron, muy generosos, porque cuando menos toman el tiempo de dar tres o cuatro renglones y alguna razonamiento, tal vez no, no, no muy fundado, pero cuando menos intentan fundar lo que dicen, en el que empezamos en una descalificación, que más que un diálogo, una opinión, es una cuestión de un parecer o una expresión de un sentimiento. No hay argumentos de fondo, nos estamos viendo para decir algo sobre cualquier tema, porque lo tenemos que decir, ¿por qué? Porque esa persona opinó sobre un post que nosotros pusimos, porque esa persona me sigue, porque no quiero perder a sus seguidores, porque me quiero montar en una ola de opinión. Entonces, empezamos a volvernos los consumidores de estos discursos, lo cual es muy grave, porque en realidad lo que estamos es normalizando la violencia que se ejerce a través de estas redes, y le estamos viendo parte de nuestro entorno más privado. Tal vez sea muy difícil darle seguimiento a todas estas publicaciones y a todas estas dinámicas que suceden, pero lo cierto es que eso ya está formando parte de nuestro diario. Eduardo, por ejemplo, menciona el caso de, veanme su pregunta, bueno, habrá sido más relevante para mucha gente el espectáculo de medio tiempo, que tal vez el propio resultado del partido o el espectáculo resultado del deporte que dio origen a esta cuestión. ¿Por qué? Porque generalmente era un deporte, era un partido, a lo mejor una polémica sobre si tal Max Caldecampo era mejor, o si tal Corredor, pero eso no interesaba tanto como todo el morbo, toda la avidez que puede haber sobre este manejo de información, vinculado con algo que tendría que ser accesorio al espectáculo, al punto principal, que era el juego de fútbol americano. Tal vez yo no tengo la cifra, no pudiera verlo, pero creo que más gente vio, o ha visto este video del espectáculo de medio tiempo que la gente que llegó a ver el partido en su momento. Entonces aquí, yo creo que aquí es donde tendríamos que empezar a tener un llamado de atención sobre qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar, cuáles son nuestras programas en redes, porque en cierta forma somos partícipes de esto. Y esto, discurso, otras, les vuelvo a decir, aquí hablábamos de cuestiones políticas, de cuestiones ideológicas, que bueno, tal vez podrían explicar o sustentar de mejor forma que se dieran este tipo de interacciones tan miserables. Pero en realidad muchas veces son por el divorcio de una persona, sobre si tal sujeto se tatúa el nombre de tal artista en la cara y se lo quiere quitar. O sea, noticias además de todo extraordinariamente banales, que se vuelven las grandes temas de discusión y de deliberación en nuestra escena pública, teniendo tantos problemas como tenemos. A veces muestra un poco de trabajo pensar que en realidad no se suelten estos contenidos como bajo esta teoría conspirativa de los distractores, pero pues en cierta forma podrían estar funcionando. Porque si uno ve lo que está en un toque, en ciertos días hay graves problemas en el país, hay grandes situaciones que se están poniendo, cuestiones en las que una opinión pública plural, informada, adictiva, crítica, tendría que estar actuando y presionando o llamando a las autoridades para que hicieran lo que tienen que hacer, para que se unieran por responsabilidad las cuestiones que tendrían que atender en beneficio de todas y de todos. Y nuestra discusión con los grandes temas, pues fueron un concierto en el Zócalo, si salió vestida de tal forma la cantante que dio el concierto en el Zócalo, si le robaron la cartera a una persona ahí. La verdad, la vida pública y los temas de nuestra agenda nacional están pasando de lado. Pero además, la forma como les estamos expresando, aquí se ven muy generosos al decir que hay un diálogo en las redes, que hay un diálogo en estos foros. Es difícil que haya diálogo porque no hay expresión de ideas. En realidad, hay, como se les dije ahorita, pues un intercambio de pareceres, de discursos, de registros emocionales. Y si a esto le ponemos la intencionalidad, la existencia, el vox, estructuras tecnológicas, físicas, de personas que intentan, pues, sanar ciertos temas a la agenda, o ciertos puntos de vista, tal. Es estos espacios y sitios privilegiados para facilitar estos, estos contenidos. Y esto ya hizo que normalizáramos la polarización y la violencia, y el odio. Ya lo vemos normal. Inclusive tenemos esta expresión que dice, me está tirando hate, me tiró hate en las redes. A ver, el hate no es una forma de ser, el hate es violencia. Y el hate, dependiendo de esa violencia, a quién se, y cómo se exprese, a quién se dirija, y cómo se haga, es una cuestión que tendríamos que reprobar, no es una postura frente a alguien. Pero además de todo, pareciera que todos debemos de tener una opinión frente a todos los temas. Aquella máxima de alguien que decía, rompe tu silencio cuando lo que diga sea más valioso que lo que significa tu silencio, está quedando de lado. Opinamos, 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 decimos, y de manera suave, con estos gestos de la campanita, te apruebo, y tu grabas para arriba, más para abajo, mi total, o de manera ya clara, abierta, y con estos comentarios, en los que pues muchas veces, si analizáramos el discurso, está envuelto en esto, diríamos que es lamentable, además de que se recurren, ya lo decía, a estos trucos de sustituir para el insulto pase, cambio una letra por un número, cambio un signo por un número, y tengo mis trucos, ¿para qué? Para que pueda ofender, para que pueda expresar esa violencia, para que pueda expresar esta parte polarizada de odio, o todos mis complejos, los problemas que yo tengo como persona. Inclusive bajo el amparo de un anonimato, que me da cierta intimidad, para ofender, para maltratar, para violentar a todo el mundo. Y bueno, son ejercicios de libertad de expresión, yo no creo que sean unos ejercicios válidos de esa expresión, porque no hay un intercambio de ideas, no hay un intercambio de opinión, no hay un intercambio de información, nos estamos quedando en unos puntos muy primarios, muy rústicos, ¿no? Ahora, ¿cómo podríamos empezar a hacer esto? Hablaban sobre la necesidad de regular. Yo creo que aquí más que regular, es que tengamos educación, que tengamos una toma de conciencia de todas y todos, sobre la responsabilidad de nuestra actuación en las redes. Si hacemos un uso constante, un uso consciente y un uso responsable de redes y de lo que hacemos en ellas, pues obviamente las mismas se volverían un espacio de conocimiento, un espacio de intercambio de ideas, un espacio para que floreciera la opinión pública, un espacio de debate, un espacio de análisis, un espacio de reflexión. Pero eso implicaría que si no sabemos de un tema, nos tuvieramos que tener. Que si no sabemos de algo, nos tuviéramos que informar. No entro ya en el tema de las verdades a medias, de los mínimos de los gobiernos y tal, porque además de todo, hay veces que estas opiniones sustentan los mínimos completamente falsos. Si tenemos que asumir una conducta responsable, redes, tal vez las mismas dejen de tener ese atractivo de esa cosa que nos llama a proyectarnos, a dar esa imagen de lo que quisiéramos ser o como queremos que nosotros nos vean. Y si entramos con esto, tendríamos que ser muy abiertos, más claros, más objetivos, más sinceros, además más prudentes. Tal vez eso haga que estos espacios pierdan ese atractivo, pierdan ese interés, porque parte del modo y todo está dentro de esta violación de derechos, de personalidad, de identidad, de abusos, de todo, que se da de manera muy cotidiana y que es lo que sustenta muchísimas de las publicaciones que se hacen en las redes sociales. No va a haber normativa que alcance a evitar esto. Si no tenemos un cambio de paradigma en nuestra conciencia, en nuestra responsabilidad, tenemos una educación en el resto de eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. Me gustaría de manera muy rápida hacer una síntesis de lo que se ha presentado en esta mesa y si tenemos un pequeño espacio para darles dos o tres minutos, nos han compartido algunas preguntas para las personas que están en redes sociales. Cada una de las ponencias destacados participantes del diario me hizo recordar diferentes libros, prácticas, academias de otros lados. Por ejemplo, la ponencia de Eduardo me recordó mucho el libro de César Rendueles, de Sotofobia, de cómo lo social, su reproducción, nos genera una excepción, es decir, cualquier cosa que tenga que ver con analizar lo social, nos separa de ello. Conocer las causas, los orígenes, ese underground que hoy podríamos observar desde los dos clivajes, desde el clivaje de Rianne, desde el clivaje también de Donald Trump. Nos podrían parecer posiciones antagónicas, pero que tienen un estrato social de reproducción y estudiarlo y analizarlo como que nos distancia, pero particularmente podemos ver una militancia y una lucha, pero lo que está detrás es en gran medida una visibilización de la violencia, es decir, la única manera que socialmente podemos interactuar es a través de la violencia, ¿no? Para reconocer la diferencia. Parece ser que la normalidad tiende hacia allá, y creo que es muy interesante el fenómeno que pone ese Eduardo a la mesa de cómo lo, cómo lo, el espectáculo puede determinar también contenido político, sobre todo en democracias no avanzadas, como los alfamíos, como Londres, como Europa, esto parece ser una premisa y que en México se llama la inteligencia que ha realizado en gran medida. Por el otro lado, la ponencia de Marimar me recordó mucho un texto de Luis Bacán sobre los pares urbanos, es decir, cuando nosotros vemos las redes sociales y tratamos de analizarlas, parece ser que hay unos olvidados y excluidos de la sociedad que buscan el reconocimiento todo el tiempo para que de esa manera estos puedan ser representados en el espacio público. Y entonces muchas de estas prácticas de odio, de discriminación, se hacen presentes y me hace recordar un fenómeno igual de los Estados Unidos, cuando estaban en las encuestas Hillary Clinton y Donald Trump, en todas las encuestas iba ganando Hillary Clinton. ¿Usted va a votar por Hillary Clinton? Sí, yo voy a votar por Hillary Clinton. Oiga, ¿usted cree que el proyecto de Donald Trump es muy malo? Es muy malo. Con una votación, el resultado fue distinto. Y entonces, lo cierto es que las redes sociales permiten esa demostración y develarles muy interesante la metodología que trata de compartirnos mucho Marimar lo que están haciendo en su observatorio. Y creo que es interesante profundizarlo en material y compartirlo con la ciudadanía, que hay academia seria que, más allá de una ideología política, pretende demostrar cómo es medirle el odio, cuáles son las conductas y dónde está lo grave de esa polarización. En relación con la ponencia de Fernando, es muy interesante estar, me hizo recordar un último libro de Carl Sunstein que habla de Under Rumors, que creo que todavía no se traduce al español, que habla sobre cómo los rumores han construido la elección racional del voto en Estados Unidos. Y eso me toma a cómo la gente hoy toma decisiones, y lo cierto es que yo soy de esos, ¿no? Entro a internet y si quiero encontrar, ¿no? Un producto mejor que el otro, un precio distinto que el otro, accedemos a internet. Pero lo preocupante es la pedagogía en torno al internet, es decir, cómo usarlo para reproducir la paz, para reproducir el diálogo y la democracia. Y en virtud de ello, Fernando, creo que es interesantísimo los datos que nos compartes, particularmente de cuántas personas estamos utilizando internet, pero la relación de nuestro uso, una jornada laboral, ocho horas diarias, internet, pero la pregunta es qué vemos, qué observamos, qué consumimos. Y creo que mucho también la labor, las universidades, tenemos que hacer una reflexión en cómo usarlo, ¿no? Y cuáles van a ser los mecanismos, los instrumentos para que puedan ser realmente efectivos. Y en última instancia, la reflexión que hace José Guillermo, me hace recordar un texto que parece estar muy olvidado hoy, que es ética pública, es decir, ¿cómo construimos el espacio en lo público? ¿Y qué es eso de lo público? Porque en estricto derecho, Twitter, Facebook, TikTok, son empresas privadas que establecen una relación privada con un particular que lo haga. Yo no entiendo en qué momento Twitter se volvió un espacio de discusión de lo público. Y peor aún, los agentes públicos han fracasado en sus campañas, hay que decirlo. Rihanna seguirá teniendo más seguidores que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para promover derechos y democracias. Esto es un tema de acceso a la información y cómo nosotros estamos incluyendo esa correlación. Y de hecho, cabrón más tratar de exponer esa discusión, ¿qué vamos a determinar? Como cosas que no renunciaremos, como los derechos humanos, como la democracia, y creo que apunta muy bien José Guillermo en el tema de la cultura de la paz. La cultura de la paz es algo que no hemos dialogado, que seguimos rastreando, que seguimos buscándola. Y con este comentario cierro un poco esta síntesis. Cuando nos llega una noticia sobre la franja de Gaza, que ha sido bombardeada la franja de Gaza, todos nos estremecemos y decimos qué grave es este problema, ¿no? En redes sociales. Pero lo cierto es que no conocemos nada del conflicto palestino-israelí. Lo cierto es que no tenemos que tomar bando en una guerra que llevó muchos años y que en estos últimos años se ha movilizado, porque lo cierto es que somos profundamente ignorantes de muchísimos temas. Y que la opinología de ciertos temas, lo que demuestra solamente es que somos una sociedad ávida de reconocimiento, pero no necesariamente en la búsqueda de la paz. Parece hoy disruptivo, ¿no? Se me sorprendió también a mis clientes. Oiga, ¿usted puede llevar este caso? Es que de esto no sé, pero ¿cómo? ¿Usted es abogado? No sé, no. Y entonces, parece ser muy disruptivo hoy decir, no sé, desconozco, no tengo una opinión sobre eso. Entonces, particularmente hay que hacer una crítica y con esto lanzo tres preguntas que nos han compartido para nosotros de manera muy rápida. La primera es, son agentes económicos y privados, las redes sociales que se están beneficiando de la reproducción del odio y de esta diferenciación. Por el otro lado, nos comparten de redes sociales dos preguntas para dos de nuestros ponentes. Maestro Higuera, ¿cuáles serían los outputs que se esperarían para contrarrestar el discurso de odio en redes sociales? Y en segunda instancia, Arguelles, maestra Arguelles, ¿qué metodología y cuál herramienta utilizó para medir el discurso de odio? Entonces, si me lo permiten, dos minutos de intervención en el mismo orden en el que participamos, para cerrar este con broche de oro esta mesa. Adelante. Gracias. Yo me ascribo a lo que acabo de plantear, José Guilherme, y he sostenido en columnas, en ponencias, en entrevistas, en artículos. Somos una sociedad que no está preparada, no por la falta de capacidad técnica para manejar estas herramientas, así como nosotros preparamos, por ejemplo, para la inteligencia artificial. No estamos preparados porque no tenemos suficiente educación. Además, somos una sociedad con pies de barro. Estamos tratando de solucionar problemas, como la inteligencia artificial, como el discurso de odio de una élite en internet, como bien decía María María del Mar. Cuando en realidad no nos estamos preocupando porque la gente desarrolle las millones de personas, las más mínimas herramientas de lógica, raciocinio, educación, acercamiento a la cultura, y no lo digo en un sentido apocalíptico, sino más bien integrado. Que sepan cómo se escribe, cómo se multiplica, cómo se lee, cómo se comprende lo que uno lee. Y eso nos ha llevado, y los chavos que están allá, cuando que seguramente son estudiantes aquí, se habrán enfrentado en las clases, nos lleva a una dicotomía muy interesante, porque al mismo tiempo uno descansa su confianza sobre los profesores que pone que son expertos, pero los cuestiona con cualquier cosa que se encuentre uno en internet. Yo llevo 22 años dando clase y cada vez más es, oiga, profe, pero es que internet dice, bueno, sí, pero qué fuente de internet. Incluso a niveles universitarios no tenemos educación para manejar estas herramientas. Los autos serían un gran esfuerzo a nivel internacional, a nivel local, a nivel federal, pero sobre todo a nivel personal. Yo, por ejemplo, tengo unas preguizas de 11 años, y les estoy tratando de educar en el manejo de internet y en cómo discernir una cosa y otra, cuándo es verdadero, cuándo no, qué fuentes son, son como se ha visto que ellos a sus 11 años ya están inmersos en nuestro mundo. Entonces, la solución es educación, tanto técnica, tanto de habilidades, como cláctica, académica. Muchísimas gracias, de nuestro plazo. Bueno, yo, ahondamos un poco en lo que tú mencionabas. Yo sí quiero decir algo, y hablando justamente de esto de la regulación, demás. Número uno, la polarización política es políticamente retable, en primer lugar, ¿no? Y eso es, lo tenemos que tener presente en la ecuación, o sea, hacer una campaña política basada en la concordia y en la recificación y demás, no da votos, no da votos. Entonces, es políticamente retable, y eso es algo que también explota en las redes sociales. El diseño algorítmico mueve a la polarización, es decir, el propio diseño algorítmico es altamente emocional. Entonces, tú te enganchas y empiezas a dar clic, y a dar clic, y a dar clic, a lo que sea, a comprar cosas en Amazon, o a engancharte en alguna cuestión. Es decir, la emoción aumenta el consumo, y las redes sociales están pensadas en eso, están pensadas en interacciones, no en informarnos. Nos informamos en redes sociales, pero el propio diseño algorítmico no va por ahí, es decir, el propio diseño algorítmico tiene que ver, como bien lo dice, red social, con una interacción social, y detrás de esto, yo creo que algo que tendríamos que tener muy claro, es que alguien toca tanto algoritmo, ¿no? Leía yo recientemente una novela muy recomendable, que se llama El malo del cremín, y decía, justamente que hoy en día ya no hay víctimas en la vigilancia que hay sobre nosotros. Cada momento de nuestra existencia se ha convertido en una fuente de información para algo. Entonces, si nos hiciéramos conscientes de eso, a lo mejor tendríamos un poco más de conciencia en cómo las usamos y demás. En cuanto a la metodología que nosotros hemos usado, la verdad es que, como digo, somos un laboratorio y estamos experimentando también metodológicamente. Lo que hemos querido hacer es un marco conceptual a partir de lo que yo compartí el día de hoy, como generando estas grandes categorías, y a partir de ahí, hacer, desde luego, hay una programación algorítmica en la que recibimos una cantidad cuantitativamente muy elevada, y a partir de ahí, tomamos una muestra, y hacemos una revisión manual de esta muestra, pensando justamente, ¿promueve la polarización política? Es decir, ¿demuestra un contraste entre posturas? Sí, no. ¿Promueve la polarización social? Es decir, ¿contiene elementos que destacan o promueven la desigualdad histórica y el acceso a las productividades? ¿Promueve o ilustra, de alguna manera, una polarización política aguda? Es decir, ¿tiene un gran contenido emocional donde, de alguna manera, nosotros podamos definir que hay una percepción de nosotros versus ellos? Y incita, de alguna manera, a la violencia virtual, a la violencia materializada, a la hostilidad, a la discriminación, y como decía yo, contiene, de alguna manera, un término imperativo, porque no es lo mismo que yo en un mes a que diga, deberíamos acabar con ellos, a decir, a las doce del día, sale de la, de dar su clase en la UPE, hay que esperarlo, ¿no? Es decir, conforme el comando es más claro, es más fácil instigar a la violencia. Entonces, esas son las cosas que, de una manera, a partir de esta muestra cuantitativa, hacemos también un análisis cualitativo, tratando de calificar para verdaderamente poder, estamos tratando de desarrollar un proyecto al que le hemos llamado el uniómetro, donde podamos realmente graduar las posibilidades que hay alrededor del discurso de la organización. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues sí, respondiendo a la, a la pregunta, si hay beneficio económico de estos agentes privados, efectivamente, es el negocio, y hay que entenderlo antes, creo que sí podemos trabajar de cualquier manera con, con ellas, con las empresas, para poder establecer ciertos controles, de ahí la idea, haya una, una regulación que nos ayude a controlar, no vamos a poder evitar que fluya este discurso de hoy, si podríamos establecer ciertos límites, si podemos trabajar para entender, hacer que, que, que más gente logre comprender esto, este fenómeno que se presenta en este entorno, y así podríamos tener también más, más beneficio, ¿no? Hay que recordar que, que todo cambio tecnológico trae costos y beneficios, beneficiados y perjudicados, pero para eso hay que entender realmente a la, a la tecnología, y que además, el, el cambio no es aditivo, no es algo que llega y se adiciona, sino se mezcla, es un cambio, eh, ecológico, y una cuestión también muy importante, eh, debemos, eh, tener claridad en lo que respecta al peligro de la notificación de la tecnología, pareciera que la, que la tecnología va a estar ahí, eh, siempre, hablando de estas nuevas redes, eh, pero la verdad es que sigue su ciclo de desarrollo, eh, hace algunos años estábamos hablando de otros actores, ¿no? Yahoo, por ejemplo, y comunidades virtuales, y hoy no están estas, estas empresas. Entonces, probablemente en los siguientes años, hablar de Google, y hablar de Facebook, y hablar de Twitter, pues, ah, no, no, no sea algo ya muy común, eh, porque aparezcan nuevos actores en el, en, en, en el escenario, entonces, hay que entender que las tecnologías y, en este ciclo de, de desarrollo, eh, llega un momento en que salen, los argumentos, se reconfiguran, ¿no? Y, eh, que es muy importante, eh, pues, ah, saber leer las nuestras nuevas herramientas para sacar el mayor beneficio posible. Gracias. Bueno, para cerrar, siendo muy breve, eh, ya que estaba comentando esto con las preguntas que hicieron, me acordé de las leyes de la tecnología que alguien formuló, una de las cuales la primera, la americana, que tal no recuerdo el nombre, es que las tecnologías no son ni buenas, ni malas, ni neutrales, depende del uso que nosotros le demos, dónde va a estar este sentido o no, eh, pero, bueno, no, 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 no sé que es un científico americano, que fue como, bueno, en 1990, 80, una cosa así, pero bueno, el sentido de esto es que, bueno, pues, sí, es, eh, la, 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 las redes y tal, tendrá sus objetivos, tendrá sus lógicas, sus intereses, pero es indudable que nosotros somos los usuarios de esas redes y nosotros tenemos esa capacidad, esa, esa capacidad racional de actuar, eh, y al hacer de ellas el mejor uso que podamos. Pueden ser espacios muy útiles para, eh, defender derechos, pueden ser espacios muy útiles para generar, eh, una opinión pública más, eh, plural, más informada, más incluyente, eh, y pueden ser espacios donde más que vulnerarse derechos, se contribuya a que se fortalezcan y a que quieran. Ahora, obviamente, pues, esto parte de, de educación, como decía este, también, eh, Eduardo, ¿no? De esta necesaria, eh, toma de, 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 conciencia y formalización, porque además de todo, es un ejercicio de responsabilidad propio en el, el, la siguiente mesa seguramente van a hablar, eh, sobre estas cuestiones, pero muchas veces le echamos la culpa al algoritmo, ¿no? El algoritmo pareciera ser que es el demonio que, que saca lo malo y que nos induce a actuar, eh, metiéndose por la puerta atrás de nuestras conciencias, a ver, el algoritmo es una cuestión tecnológica que actúa con base en la información que le estamos dando, o sea, si el algoritmo arroja, eh, patrones, eh, en ciertos sectores de población, eh, xenofóbicos, misóginos, violentos, y demás, es porque nosotros le hemos estado proporcionando con nuestras conductas, con nuestras búsquedas, con la forma como interactuamos, elementos que hacen que nos perfilan bajo esas formas. Eh, eh, de esta manera, realmente, lo que nos están enseñando es lo peor que nosotros tenemos y que a lo mejor no queremos reconocer o no queremos, eh, saber, inclusive, que tenemos ciertas tendencias, ciertas debilidades, ciertas cosas. El punto aquí es tener la educación y tener la capacidad de usar la tecnología para el servicio del hombre, para el hombre en el sentido más amplio de los seres humanos, para el respeto de los derechos humanos, para el reconocimiento de la dignidad. Pues agradecemos a todas y a todos su presencia, tanto aquí en la Universidad Panamericana, como en las redes sociales de forma universitaria de los derechos humanos. Les agradecemos muchísimo su atención y le vamos a un pequeño receso de algunos minutos para dar espacio a la mesa, riesgos y oportunidades de los algoritmos e inteligencias artificiales. Muchísimas gracias y nos vemos en un momento. Gracias. Gracias. Gracias.